Mira, antes que continúe, antes que continúe, te quiero hacer una pregunta, tú que estás en Miami, Robert Alonso se pasó al oficialismo porque me tiene un ataque por Twitter junto con unos chavistas y no entiendo por qué, porque lo que quiere es agarrar este programa de tribuna para él pelear con todo el mundo y yo le dije que el programa no era para eso, entonces me está atacando por todos lados. Te pregunto, ¿se pasó para el chavismo Robert Alonso? Ah, bueno, mira, yo de este personaje no quiero hablar porque tú sabes que yo de verdad que... Mira, este tipo para mí es una basura, Iván. Este es un tipo que está dedicado... Yo siempre he dicho que es un representante en EO cubano. Siempre lo he dicho y lo sostengo. Pero ese es el hermano María Conchita, están preguntando aquí. Están preguntando que si es el hermano María Conchita. Es el hermano de María Conchita, pero María Conchita no quiere saber nada de ese hermano. O sea, no tiene nada que ver con María Conchita, por lo menos en el sentido político. Es una ruta para las familias. Ese tipo, Iván, lo que hace es insultarlo. Se está permanentemente insultando el exilio aquí, a quienes hacemos oposiciones aquí. El tipo está dedicado a atacar a la gente que se enfrenta al gobierno y al chavismo venezuela. Ese es Robert Alonso, y yo creo que no hay ni que tomarlo en cuenta, porque lo que a él le gusta, además, es que se establezca un conflicto público. Para él, tú sabes, ahí agarrarse y hacer su trabajo. Ese tipo es un representante de los EO cubanos. A mí no me cabe ninguna duda. Y si no lo es, hace mejor trabajo que los que me presentan al EO cubano aquí en los Estados Unidos, sobre todo en Miami. Entonces, vamos a continuar con lo que estamos haciendo. Sigue con la denuncia.